Con la presencia de autoridades se dio el vamos a una nueva versión de la Expo Magallanes. La presidenta de Asia Magallanes, Teresa Celebón, dio la bienvenida al evento, donde se refirió además al anhelo que tiene esta agrupación para el futuro. Durante tantos años que tenemos un centro de eventos, no hemos logrado, y tan solo esto se va dando en la medida que más público de la región de Magallanes participe. El año pasado contamos con más de 23.000 personas que nos visitaron durante la semana. Esperamos este año superar ese número. A partir de este lunes, el público puede llegar hasta el Liceo San José para visitar los más de 190 stands con 162 expositores. Muchos de ellos vuelven a ser parte de la Expo Magallanes. Es bueno venir porque hay periodos dentro del año que son menos movidos y en el fondo uno tiene que aprovechar estas instancias, además para mostrar los productos y nuestra marca a las personas que aún todavía no nos conocen. Del público no espero nada porque ellos vienen todos los años y son muy generosos, le compran a todos, así que esperan los que vengan nomás. Nos invitamos a que vengan a comprar las hortalizas, las frutillas y las hermosas flores que hay acá, las plantas, hay de todo. Así como también hay otros expositores que nunca habían participado en este evento. Esta es la primera vez que tenemos la experiencia de Expo Magallanes y esperamos que sea redondita en el sentido de que todo salga bien, de que podamos cumplir con las expectativas que tiene la gente de nosotros y también nosotros para poder entregar un buen servicio a la gente. Es el primer año que nosotros estamos en la Expo Magallanes, entonces es un desafío super grande para nosotros. Sabemos que es una feria super importante a nivel regional y estamos preparados para recibir a mucha gente y tener un evento bastante alto. En esta Expo no solo participarán emprendedores magallánicos, sino que además hay exponentes de otras regiones, como es el caso de Orlando, quien llega desde Paine, región metropolitana, con sus productos orgánicos, entre los que destacan miel de avellana y sal de mar condimentada. Yo estoy con mucho ánimo, vengo con toda la expectativa y espero vender todo. Y para mí estar acá en Punta Arenas y llenarme de energía y yo invito a todas las personas que vengan, ya que todos los expositores de acá, es gente de aquí que con mucho esfuerzo tiene sus productos. La Expo Magallanes 2018 estará abierta desde este lunes hasta el domingo 28 de enero, entre las 11 de la mañana y las 21 horas. La entrada general es de mil pesos por persona, una alternativa para conocer productos regionales en una de las ferias más grandes del verano.